Michael Schumacher, el hombre que lo cambió todo en la Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo video en Grande Premio en Español. Recordemos a Michael Schumacher a 10 años de su accidente esquivando en una pista de automovilismo que ocurrió el 29 de diciembre del 2013. Una década después, pocos sabemos de la salud del heptacampeón del mundo. Lo que sí sabemos es que ha dejado una huella inmorrable en la Fórmula 1 rompiendo todos los récords que había hasta el momento en que el alemán llegó a la máxima categoría del automovilismo. Impresionó al propio Eddie Jordan en 1991 cuando reemplazó a Bertrand Gallot en el Gran Premio de Bélgica con una gran actuación y le dio la oportunidad de saltar a la máxima categoría del deporte motor. El reto es historia un poco conocida. Ganó los dos títulos con Benetton en 1994. Polémica mediante con Damon Hill chocando en la última carrera de esa temporada el Gran Premio de Australia en las calles de Adelaide en 1995 y luego cinco títulos más, nada menos que con Ferrari entre 2000 y 2004. Pero devolviéndole a la escudería de Maranelo la gloria perdida. Es cierto que lo intentó otras cuatro temporadas antes ya que llegó a la escudería en 1996 pero no se le pudo dar. Dos veces perdió con Williams. La primera con Damon Hill en 1996, como dijimos. En el 97 contra Jax Blenev en otra definición polémica. En el Gran Premio de Europa en el circuito de Jerez de la Frontera. Y luego los dos títulos de Mika Hakkinen con McLaren que superaron a Ferrari en aquel entonces. Hay que tener en cuenta que Schumacher había tenido un fuertísimo accidente cuando se rompió las piernas en el Gran Premio de la Gran Bretaña en Silverstone. En esa temporada 99 que acabó con cierta polémica del lado de la escudería de Maranelo ya que el piloto que había quedado en disposición de luchar por el campeonato no era Schumacher, por supuesto, sino que era el irlandés Eddie Irvine. Lo que pasó es que Irvine no ganó el campeonato, lo perdió a manos de Mika Hakkinen en una de las temporadas más revueltas que se recuerden en términos deportivos de la historia de la Fórmula 1. Las otras cinco temporadas es cierto que Schumacher tuvo la oposición de Kimi Raikkonen en 2003 y que tuvo también en partes de la temporada 2000 la oposición de McLaren, por supuesto, con Mika Hakkinen y David Colford como pilotos. Pero es cierto que la escudería italiana logró revivir sus viejos laureles de gloria y se llevó nada menos que los cinco campeonatos de manera consecutiva hasta que llegó un asturiano a la Fórmula 1, arrenó y ganó otros dos títulos, hablamos por supuesto de Fernando Alonso de El Nano. Lo que pasó con Schumacher es que se retiró en 2006. Nos ha emocionado en muchas ocasiones Schumacher, a pesar de su carácter ciertamente distante en algunas ocasiones, con su retirada anunciada durante esa temporada 2006, la segunda del título de Fernando Alonso, que nos dejó grandes batallas también con Schumacher en el ocaso de su carrera en Ferrari. Pero Schumacher nos ha sorprendido más de una vez en la Fórmula 1, con sus grandes actuaciones, con sus increíbles manejos, una gran estrategia también en Ferrari que le ha permitido en muchas carreras imponerse a sus rivales. Pero claro, tenía que volver. Y así lo hizo en 2010 cuando Mercedes decidió convocarlo para que sea compañero de Nico Rosberg. Nada menos. Cuando la escudería alemana se hizo de la operación de Brown GP. Ross Brown, ex jefe suyo en Ferrari, se había hecho de la operación un año antes de lo que había sido la estructura oficial de Honda. En la Fórmula 1, Brown GP ganó el campeonato del 2009 con Jenson Button, con Rubens Barrichello como compañero, vaya ironía también, Barrichello acompañando a grandes campeones del mundo, y él mismo asumió ese desafío entre 2010 y 2012, lo que por supuesto provocó un tremendo alboroto en la Fórmula 1 y por supuesto unas grandes acciones de marketing. Mercedes se impulsó hacia adelante, con yo imagino que los resultados no fueron de los mejores, en parte por el dominio de Red Bull y en parte porque el coche todavía no estaba a la altura de los competidores, ni siquiera de Ferrari. La propia escudería que peleó con Alonso esos dos campeonatos de 2010 y 2012, de los que tanto todavía a día de hoy aún se recuerdan, Vettel en aquellas temporadas entre 2010 y 2013, ganó cuatro títulos de manera consecutiva, todos del alemán en la historia en la Fórmula 1. Schumacher se retiró a finales de la temporada 2012 y siguió estando ligado al automovilismo, ya como mentor de su hijo Mick, que llegó a la Fórmula 1, aunque no pudo tener buena parte del éxito de su padre ni de su tío Ralf, que logró ganar carreras en la Fórmula 1, pero Mick no tuvo esa suerte, venía con mucha presión del aprecio Schumacher y apenas duró un par de temporadas en Haas. Veremos si el hijo del gran campeón alemán se puede redimir en el Milán de Resistencia, ya que ha sido contratado por el equipo Alpine. De esta manera se cumplen 10 años del accidente de Michael Schumacher que cambió todo en la familia del heptacampeón del mundo. Mick lo ha recordado a su padre en muchas ocasiones y también Ralf recientemente con declaraciones de tono muy triste, recordando cómo ese momento los cambió para siempre y de lo que poco se sabe del actual estado de Michael Schumacher a una década de ese accidente del que sabemos que hay tratamientos médicos que están intentando llevar la mejor vida posible a Michael, pero poco más de eso hemos podido conocer ante el hermetismo de la familia Schumacher. Toda la actividad de la Fórmula 1 y del automovilismo por supuesto la tenés en grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video. Gracias por ver el video.